¡Vale, Chompín! Traigo tanto odio en mi pecho, que hasta lo me desconozco Ni se jamás en la vida, ni lo había sido rinconoso Pero es tanto silencio, va a pedir que te perdone Que hasta siento que te burla, cada vez me lo propone Si me dijiste en mi cara, en distintas ocasiones Que yo a él no le llenaba, ni siquiera los talones Si sabes que tú sopeaste, y que no daste mi nombre Porque tu supuso te dame, donde más te duele Y como tú estás, sigo a tu mamás de orgullo Pero de que te quedas, que te diste por ilusión Y te reíste en mi cara Hoy que no importa si sufres, si me extrañas, si me quieres Y esta vez te va de madre, si estás vivo, si te vuelves Si me dijiste en mi cara, en distintas ocasiones Que yo a él no le llenaba, ni siquiera los talones Si sabes que tú sopeaste, y que no daste mi nombre Porque tú supiste darme, donde más te duele a mi nombre Si cuando no daste mi orgullo, que no daste mi orgullo Pero de que te quedas, que te diste por ilusión Y te reíste en mi cara Hoy que no importa si sufres, si me extrañas, si me quieres Y esta vez me va de madre, si estás vivo, si te mueres Vámonos con la producción Nava 28 De Trabajares del Norte Ahorita no, aquí en el lado vamos a interpretar También la palabra siguiente que te va a traer en la radio En la producción que te voy a visitar Pero por lo tanto vamos con este tema En las grabaciones esto se llama La Cámara del Uno Ahorita no, aquí en el lado vamos con la producción Nava 28 ¿Por qué cara me propones que regrese? Tente fuerza y no te pases de corriente Me pegaste donde a un hombre más me duele Más ni creas que me vas a hacer llorar Eres más fácil que la tanda del color Y si sueñes con que vuelva quedo duro Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me descarán Voy a darte donde a mi casa no hay más Jodito el baño te lo voy a regresar Y el dice el dicho no dejes el sol más dulce Y destrozarte sé que no voy a acosar Voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de repatar A tu hermanita también me la he de ganchear Es más fácil que la tanda del color Y si sueñes con que vuelva quedo duro Que tus manos un día vuelvan a tocarme Y tus labios nunca más me descarán Jodito el baño te lo voy a regresar Y el dice el dicho no dejes el sol más dulce Y destrozarte sé que no voy a acosar Voy a darte donde yo se más te duele Con tu amiguita preferida vas a verme Y pa' acabarte de una vez de repatar A tu hermanita también me la he de ganchear Bueno, bueno, ahí quedó para todos ustedes esto que lo viene Vamos a continuar dedicándole Vamos a continuar dedicándole Vamos a continuar dedicándole